Cada primavera llega la luz Es semana santa, amor y cruz Nace la esperanza, llega Jesús En la primavera, amor y luz Las calles se llenan de cera y luz Jesucristo ha vuelto para morir Salvarnos a todos, trae quietud Para que saquemos gusto a vivir Es semana santa, muere en la cruz La Virgen María llora a sus pies Con los dos ladrones va a perecer Y la vida nueva empieza a nacer Cada primavera nace la luz Los reyes del mundo la ven llegar La Pascua ha llegado, gloria a Jesús Las calles se llenan de amor y cruz Suena una taeta desde un balcón Todos se confunden en gran emoción Todos a la calle para adorar Jesús ha logrado resucitar Es semana santa, muere en la cruz La Virgen María llora a sus pies Con los dos ladrones va a perecer Y la vida nueva empieza a nacer Ay, 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 ay Es Semana Santa, muere en la cruz, la Virgen María llora a sus pies, con los dos ladrones va a perecer, y la vida nueva empieza a nacer. Es Semana Santa, es Semana Santa. Es Semana Santa, muere en la cruz, la Virgen María llora a sus pies,